La pandemia no era una gripecita y tu gestión ha sido nefasta. Es el mensaje que le lanzaron el sábado cientos de personas en Brasilia al presidente del país, Jair Bolsonaro. Convocados por partidos de izquierda y organizados en caravanas, los manifestantes exigen la destitución del mandatario. No teníamos oxígeno en los hospitales. Los pacientes tenían que recibir morfina para no sentir que se quedaban sin respiración, pero no había escasez de cloroquina. Por eso estamos aquí, un movimiento de renovación política, un frente unido con gente que piensa distinto, exigiendo la destitución de Jair Bolsonaro. El país está viendo que con Bolsonaro no podemos tener salud ni vacunas. Solo sacando a Bolsonaro del gobierno podremos pedir cosas básicas. Caravanas similares recorrieron medio centenar de ciudades en todo el país, que sufre de lleno la segunda ola de la pandemia y es el segundo del mundo, tras Estados Unidos con un mayor número de muertos, más de 215.000. La situación es dramática en el estado de Amazonas y en su capital, Manaos, que ha decretado un toque de queda de 24 horas durante una semana.